A propósito del punto medio Yo no quiero entrar en el paradiso Si te descanso de alegría, te descanso de alegría No mami es güey Yo no pago en el tratamiento No pago en el tratamiento Me quedo aquí Solo hace falta un poquito de memoria O si no revisar la historia Para saber que esos señores Nos vienen a chupar la sangre Ay, 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 me da mucho dolor Que cada vez esté peor el Ecuador Es que yo sé que si sigue el plan Colombia Mi tierra y tercera, una nueva Cambodia No, señores vampiros No nos invadan con hongos de asesinos Miren que aquí ya tenemos suficientes Con Abdalas, Pinochet y Montesinos No, por favor no No nos invadan con base subterránea Ay, 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 ay Poneros de pie si deseáis Y si queréis podéis acercaros también Para cerrar este magno evento Si deseáis acercaros, soltaros, desnudaros Si queréis, muy bien Y finis tus paradis Ven te abeto, chisos, viejes A huevo, loco Estélec einen Antrag auf, was er Meinetweichen bleibisch hier ¿Cuántos alemanes hay aquí? Uno, dos, ok, entonces por respeto al resto Vamos a cantar la misma canción Tratucita La de la mochila azul La de los gritos borrilones Me dejó escraver inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo oler No puedo oler Y peor es que una vez Me hace falta su mirada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en la casa Y hasta ahora Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estaba presente Pinche sinvergüenza Pinche sinvergüenza Pinche sinvergüenza Pinche sinvergüenza con Colty Díaz Vaya rato Tiempo apura Por eso yo les digo bien suavito Ay, 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 ay Váyanse de Quito Y por qué no mejor tal vez No se van de Colombia de una vez Váyanse de Quito Lo que ya pasó en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Chile, Cuba, Puerto Rico, Uruguay, República Dominicana, todo el Medio Oriente, Cambodia, Laos, Vierna, Istambul, Camandú, Pincho Bajo, Babaoyo, Bucay, las afueras de calceta y suburbios de Tizac, Cerro Alegre, Tenecí, Pizuri, Cochasquí, Chone, Chote, Llevo Arcocha, Llevo Loco, Cuy, Cocha, Llevo Escocha y todos los demás casos conocidos. Ya no queremos más Panamás, váyanse nomás, ya no queremos nada más, déjenos en paz, ya no queremos más Panamás, váyanse nomás, ya no queremos nada más. ¡Ven, ven, no se van! ¡Ven, ven, no se van! La otra noche me fui a una fiesta, tan amillada, tan perfumada, la otra noche me fui a una fiesta, tan amillada, tan perfumada, y me fui caminando, caminando por la calle, caminando, y me he ido caminando, por allá. Y ahí estaba Estuquín, Berlín, tan amillada, tan perfumada, y ahí estaba Estuquín, Berlín, tan amillada, tan perfumada, y ahí nos fuimos caminando, caminando por la calle, caminando, y nos fuimos caminando, por allá. ¡Ven, ven, no se van! A una disco, tan moderna tan fallo, a una discoteca, tan moderna tan fallo Y me fui, caminando por la calle, caminando, y me fui, caminando por allá Y ahí estaban Díaz Brothers, en la consola y el barco, los hermanos de Rior, en la consola y el barco Y nos fuimos a comer, caminando por la calle, caminando, y nos fuimos a comer, por allá Caminando, caminando, caminando por la calle, caminando, 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 caminando Caminando, caminando De la mano llevé una jeva, a lo oscurito en el Central Park Cuando estaba bajo su falda, llegó el Super Can y me dijo esto Caminando, caminando, caminando por la calle, caminando, 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 caminando Caminando, caminando, caminando por allá A las cinco es la mañana Caminando, caminando por la calle, 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 un corto anuncio antes de que se vayan. Si es que no estaban recibiendo los mails de TEDxKITO, busquen en el spam, sáquennos de ahí, por favor, póngannos como uno de sus contactos. Van a recibir un correo, seguramente en el transcurso de esta semana que viene, con una encuesta. Los que estuvieron el año pasado saben, es básicamente una encuesta que tienen que donar a TED, a la organización, para comentar cómo les pareció el evento, si es que estuvo a la altura el evento, cómo les parecieron las charlas. Por favor, traten la mayoría de donar a esa encuesta, es muy importante para ellos recibir esa información y ese feedback de qué tan buen trabajo estamos haciendo aquí, para saber si podemos seguir haciendo este evento año tras año. Entonces, agradezco a todos por su presencia aquí, ha sido una tarde fantástica y bueno, ahorita sí a seguir disfrutando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por invitarnos, gracias Renato, Vero, a todos los que estuvieron detrás de este TEDx. Gracias, gracias a toditos, gente de la luz, gente del sonido, a todos, gracias a ustedes por venir y por interesarse en compartir conocimiento y opiniones. Fuimos a la Rocola Bacalao, nos veremos por la calle. La conocí en la playa y me la llevó a bailar en un bar frente al mar. Yo soy el único en el mundo sin igual, el único que entrará frambateño, así que en el amor es frambateño. En la vez me saco en Pablo, frambateña, en la vez me saco en Pablo, frambateña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!